Bueno, porque no quiero ir al detalle, creo que el relato ahí está. Pero pasó demasiado tiempo en que este tema no se abordó. Por eso es clave la presencia de la PDI en mi casa. Clave. Y decir sí, ocurrió. Sí, ocurrió. Katy, disculpa. Y por defender a esta chica, a esta niña, es como una manera de ir reparando también el daño hacia mi hermana, hacia toda mi familia. Hacia tu hermana cuando era pequeñita. Sí, claro. Hay una analogía ahí. Claro. En esa pequeña está mi hermana, estoy yo. Sí, y es una oportunidad para nosotras de reparación también, desde nuestro vínculo más íntimo. Y así ha sido, y por eso estoy donde estoy viviendo en Algarroba, al lado de ellas, hoy día hace ocho meses. Eso me tiene muy feliz. Se te ve. Bueno, y pensando un poco en esta pequeña, que es la que denuncia en ese instante, que se vuelve una suerte de símbolo para ti, tu hermana, cuando pequeñas, y la posibilidad de reparar. No puedo no preguntarte, Katy, cuando toca la PDI, la puerta de tu casa, buscando a tu papá, ¿sentiste como alivio? Dijiste, ok, aquí viene, esto es. A mí me vienen a informar que están en una investigación respecto a mi padre, eso es. Y vienen a la familia original a preguntar si hay alguna historia de abuso. Esa es la gran pregunta, y la respuesta es sí. Y dijiste, ok, aquí como cuando dicen, como por la cicatriz va a salir la luz. Aquí tengo esta oportunidad. El impulso fue visceral, porque la necesidad de reparación es necesaria. Y es violento escuchar que está sucediendo de nuevo, después de tantos años. O sea, perdón, acabo de decir una estupidez, porque yo creo que no hay reparación en los abusadores. No, no existe, menos en la pedofilia. En la pedofilia menos. No existe, no. Yo, cuando me enteré de lo que te había pasado a ti, a tu hermana, a tu madre, y a tanta gente que le pasa, pero aquí hay caras que uno conoce, yo siempre me pregunto, Katy, ¿cómo uno se levanta en la mañana? ¿Con qué fuerza te ducháis, saludáis y te plantáis frente a una cámara y actuáis? Es heavy, ¿ah? Entonces, yo digo, será la resiliencia que nos permite sacar fuerzas tan potentes para sobrellevar esta historia que es, o sea, el teatro del absurdo queda corto. No, claro. Queda corto, ¿cierto? Porque la persona que más nos va a proteger, más nos daña. Sí. ¿Cómo enfrentás tú eso, Katy, con esta fuerza de esta mujer tan chica, una fuerza enorme de enfrentar un dolor que no tiene magnitud? No tiene. Esta cuestión es, supera cualquier cosa, de verdad. Sabes que yo te hablo, se me paran los pelos, porque en este momento hay tantos niños que son abusados. Oh, terrible. Tantos por sus más cercanos. Es heavy. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cómo y de dónde sacáis fuerza para haber enfrentado a tus papás con esto tan doloroso? Tan simple como que hubo un proceso de elaboración. Bueno, yo creo que uno tiene ciertos recursos porque está el relato también en el libro. Pero yo verbalizo esto con un grupo de amigas a los 15 años, que fue una cosa muy, muy importante, que años después, en mi terapia psicoanalítica, me lo rescatan. Y me dicen, ahí empieza tu proceso de sanación. Por eso yo pongo tanto énfasis en que hay que verbalizar y siempre hay que buscar a alguien que te tome la mano o te contenga, porque siempre hay, siempre, en esto, no hay que quedarse solo. No hay que quedarse solo. Entonces, y la posibilidad de poder elaborar esto a través de mi psicoanálisis. Lo pude elaborar. Es muy importante esa reparación. Y ahí pudiste enfrentar... Lamentablemente, acá hay muchas carencias en nuestra sociedad respecto a la salud mental, a todas estas temáticas tan complejas, porque es caro acceder a un psicoanálisis. Y se puede perdonar... Un psicoanálisis. Y se puede perdonar, Katy, una cosa así. No, para mí el abuso es imperdonable. Yo también creo. No, no, me carga eso de que hay que buscar el perdón y el perdón. No, no. Yo no perdonaste. No se perdona. Pero ¿existió alguna posibilidad de poder conversar con él, con tu padre, después de todo esto? Yo busqué esa posibilidad. ¿Y cómo fue esa conversación? De tres palabras. Tocó el timbre de mi casa porque le dije, ven para acá a hablar conmigo y... Y abrió la puerta y me dice, dime. Quiero que nos demos la posibilidad de poder conversar y preguntarte por qué nos hiciste tanto daño, sobre todo a mi hermana. ¿Por qué? Se rió y me dijo, tú estás loca. Se rió. Nada más que conversar. Entonces yo le dije, bueno, váyase de acá porque no hay posibilidad de hablar nunca más esto contigo. Katy, cuando... Eso fue muchos años antes de que pasara todo lo de la PDI, en fin. ¿Eso en ti no provoca también más dolor? El saber que él no reconoce nada de lo que hizo, de todo el dolor que causó. Sí, es muy... O sea, yo tuve que superar muchas cosas porque hice el camino del enfrentamiento en mi familia toda y que fracturó a la familia cuando estos temas empezaron a abrirse. Y que muchos se fueron y que nunca más nos hablaron. Si pasaron todas esas cosas. Y que no creyeron. Que no creyeron. Sí, por la gente que no te cree, que normaliza. Es muy duro. Pero igual hay un viaje de entender que me parece que es muy bonito y que no mucha gente le pasa. Incluso lo contaste con esta niña de 24 que está en este instante totalmente fracturada con su madre. Y quizás le pase lo que te pasó a ti. Que en algún minuto este viaje de mucha oscuridad se vuelve luminoso. Y pasa como este cambio de lo que tú dices hoy día. La necesidad de vivir cerca de mi mamá y de mi hermana y cuidarnos y estar juntas y volver como a recrear esa foto de pequeñas en un estado... Es como volver a la matriz. Sí, volver al lugar de cuidado y decir yo te cuido y tú me cuidas. Sí, es muy bonito eso. Al nido protegido. Sí, y mujeres las tres. Y las tres únicas, así, solas. ¿No? Entonces, porque el camino lo hicimos las tres juntas. El camino de reparación y justicia. Justicia real, ¿no? Ahí está la linda. Ahí está. Ay, no me pongan esa foto porque ya... Es hermosa. Qué linda. Esa confianza se reparó con tu mamá. Es parte de lo que hoy día tienen con tu hermana. Sí. Y eso gracias a la lucidez de mi madre que tuvo en esa conversación que tú citaste, porque fue como una... se puso a llorar, fue muy heavy. Yo vi la dimensión de la culpa en ella. Qué fuerte. Vi su soledad, vi también el abuso que ella sufrió, de tantas formas. Entonces, fue un encuentro muy poderoso lo que sucedió ese día en esa pizzería, pero no estábamos comiendo una pizza. Creo que también es súper importante hacer esa distinción. Que también es súper importante sacar la caricatura de un abusador. Antes de sacar la caricatura de un abusador. Porque hay que entender que hay grandes padres, que hay hombres que son súper queridos por sus amigas, que son grandes colegas de trabajo, que son el vecino increíble, que es el que lo veíamos todos los días sacar el auto y calentar para que estuviera el autito calentito cuando van sus hijas. Y ese mismo hombre puede ser un abusador y un pedófilo. Y que eso es la dimensión, creo yo, más profunda y más difícil. Porque estamos... Por eso es tan complejo creer. Exacto, creer porque estamos súper teñidos desde el cine, desde miles de cosas, pensando que son unas caricaturas, seres oscuros, llenos de cosas. Pero el tema, el gran tema del abuso al interior de la familia es que hay alguien que tiene dos caras. Perdón, y el gran tema también entre una familia es la culpa asumida desde las mujeres, que eso nos impide enfrentar al abusador. Porque la culpa te castiga y te genera confusión. Entonces, la culpa femenina es heavy. ¿Tu mamá alguna vez te pidió perdón, Katy, como diciendo perdón por no haberte cuidado, por no protegerte, por no haber evitado o haber sabido que eso estaba pasando? Lo hemos conversado tanto, porque yo tuve que pedirles permiso para escribir este libro, evidentemente. Porque o la contaba entera o no la contaba, ¿me entiendes? Entonces, me dijo, Katy, o sea, ha tenido tantas formas de decirme perdón, de decirnos, como yo no me di cuenta, como esto, como... Entonces, yo tranquila, hiciste lo que fuiste capaz de hacer, porque ella ha tenido una vida muy dura también. De mucha violencia, además. Muchas veces en los medios de comunicación somos parte del problema, muchas veces en los medios de comunicación...